Revolución de la Lucha Libre Mexicana presenta Domingo 30 de Mayo En los terrenos de la Feria del Sacramento Cal Expo Lucha Libre Mexicana Entrando al ring Máscara Sagrada Psicosis Pequeño Payrot Octagoncito Y muchos más Admisión general solo 15 dólares Disponibles en Discoteca Mundo Latino Y en los terrenos de la Feria Lucha Libre Mexicana Domingo 30 de Mayo Informes al 916-779-4136 Gracias por ver el video